Las 7 con 52 minutos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente con toda la información del tiempo y vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 16 grados en el centro de la ciudad, 12 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 15 grados y de humedad tenemos 68%. Ahora veamos en la imagen de satélite y es que tenemos una onda de calor que permite que las temperaturas sean bastante calurosas dentro de los próximos días, especialmente aquí en el estado de Jalisco y también en la ciudad de Guadalajara. Vemos más adelante esta información, por lo pronto los estados colindantes a Jalisco, esta tarde Aguascalientes una máxima de 31, en Zacatecas sube a los 29 con una mínima de 11, en Durango amanecen con 12, Tepic, Nayarit 33 y en Colima se registra una máxima de 32. Aquí en el estado de Jalisco, vemos que para la zona norte en Colotlán tenemos una temperatura máxima de 30 con una mínima bastante fría de 7 en Ciudad Guzmán, amanecen con 12, la región de Los Altos, allá para Lagos de Moreno tenemos una máxima de 28 y una mínima de 9. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy la temperatura máxima llega hasta los 32, para que recuerdes hidratarte muy bien y también usa ropa fresca y muy, muy cómoda. Ya al anochecer esta temperatura desciende a los 20, los próximos días estaremos amaneciendo con 12 y 13 grados. Y miren, esta mañana nos comparte una fotografía desde Puerto Vallarta, Jalisco. Claudio, muchas gracias Claudio por compartirlo también para los próximos días. Y también a ti, te invito a que me mandes tu fotografía para conocer cómo amanece en tu ciudad. Hay más información, que tengas excelente día.